Bueno, quiero informarles, como lo dije ahorita, que nosotros ya la semana que entra daremos a conocer las órdenes de aprehensión. Bueno, más bien, nosotros nos daremos de conocer las órdenes de aprehensión. Vamos a presentar, el ayuntamiento presenta las denuncias correspondientes de quienes cometieron un delito en la administración anterior de Gómez Palacio. Y bueno, pues ya las autoridades se harán cargo de juzgar a quienes hicieron y cometieron algún delito, algún peculado. ¿Cuántas carpetas de investigación van a presentar a la alcaldesa? Son tres. Tres. ¿Qué funcionarios? No les puedo decir porque se amparan. ¿Los montos, alcaldesa? 260 millones, aproximadamente. ¿En qué áreas? No porque se me amparan. Sí, pero son tres. Son tres en esta administración. Y bueno, yo lo único que les puedo decir es que firmamos, siendo yo senadora de la República, ahora con licencia, votamos, perdón, una ley de transparencia. Seamos del partido que seamos. Todos los funcionarios tenemos que trabajar con honestidad, con honradez y sobre todo con una transparencia con lupa, pulcra. Y si en la pasada administración cometieron algún delito, nosotros contratamos un despacho muy prestigiado en el primer año de gobierno, ya terminaron con las auditorías, ya revisaron absolutamente todo. Y la semana que entra se presentarán las denuncias correspondientes y ustedes mismos se darán cuenta de qué dependencias van a ser. Son los únicos. ¿Perdón? ¿Transparencia en la educación? Sí, así es. Sí, así es. Y todos tienen que, y tenemos que trabajar con esa transparencia que ahora nos exige la ciudadanía y que nos ha exigido siempre. No es nuevo. Nada más que, bueno, pues a veces llegamos y se antoja, ¿verdad? ¿Podrán verse más casos aparte de estas tres carpetas que ya tienen ustedes realizadas? No, por lo pronto nada más son estas tres. Incluso usted mencionó que funcionarios actuales de su administración también serán revisados. Por supuesto, por supuesto. Y estamos haciéndoles auditorías. Ahorita no he entregado el resumen de la feria, de cómo nos fue en la feria, porque la estoy auditando. Hasta que terminemos la auditoría de la feria, entonces daremos a conocer cuáles fueron las ganancias, en qué se aplicó ese recurso. Y cómo deben de ser las cosas. Y lo presentaré ante Cabildo y ante el pueblo de Gómez Palacio para saber cómo se trabajó durante esta feria.